Al menos 30 accidentes de tránsito se registraron este fin de semana en las diferentes vías del departamento. Nos vamos en vivo junto a Silvia Gómez que tiene el informe oficial. Silvia, buenos días. Buenos días, Gabriela. Y es el director de tránsito, el coronel José Luis Pereira, que nos va a dar este informe. Donde son 38 accidentes de tránsito y donde se han registrado 4 personas fallecidas. Coronel, un hecho que marcó la jornada este fin de semana fue el atropello de una mujer en la zona de Alto San Pedro. Buenos días. Buenos días, sí, a toda la audiencia de UNITEL. Recién se ha suscitado un hecho de tránsito donde una persona de 58 años de edad pierde la vida a consecuencia de un atropello en la zona de Alto San Pedro. Donde inexplicablemente el conductor toma la marcha del vehículo y aparentemente pierde el control del mismo. Impacta contra la humanidad de esta persona provocándole instantáneamente la muerte. Y asimismo a una segunda persona también de la tercera edad, provocándole daños severos en su salud. ¿El conductor está prendido? Sí, el conductor también es una persona de 57 años de edad. Él está prendido. En la siguiente hora va a ser puesto ante un juez cautelar. El conductor lo que vale recalcar es que está así sobrio, no ha tenido vestigios de haber consumido bebidas alcohólicas. ¿Qué indica? ¿Él no viola a la señora al retroceder? Bueno, él indica que no se percató, sin embargo la marcha que toma el vehículo no fue con las precauciones del caso. Y lógicamente esto provoca el descontrol de él y lógicamente el atropello de esa persona fallecida. También otro hecho en la doble vía a la guardia donde un ciclista también pierde la vida por ser atropellado. Bueno, es una colisión que tiene el ciclista con un vehículo que circulaba sobre la doble vía. La vagoneta impacta contra la bicicleta provocándole un TEC severo al conductor y a las horas ya luego de haber sido atendido en el Hospital San Juan de Dios es que fallece este señor. Hay hechos también que marcan que son justamente en provincias, uno en Cotoca y otro en San Julián donde también un motociclista pierde la vida, coronel. Bueno, sí, hay una colisión de dos motociclistas que se sucede en la localidad de San Andrés cerca de San Julián donde en un adelantamiento que realizaba uno de los motociclistas colisionan ambos, impactan ambos. A consecuencia de esto resulta gravemente lesionada la persona fallecida, una de ellas y la otra lesionada. Muchísimas gracias, coronel. Este es el informe de tránsito, hechos que se han registrado este fin de semana donde hay personas fallecidas.